Hoy te voy a enseñar a hacer un jugo detox mágico, maravilloso. Necesitas una manzana, una remolacha y una zanahoria. ¡Suscríbete al canal! Esta te sirve para limpiar, purificar la sangre, para bajar la hipertensión, para cuidarte la piel, para tener mucha energía, es súper milagroso. O tienes vitamina A, C, ácido fólico. Es ideal para cuando vas a hacer una actividad física, te da muchísima energía y también te limpia el organismo.